Y ahora sí, vamos con nuestra participante número dos. Ella es Daphne. ¿A dónde vas con este look? Pues con este look voy a una comida en una hacienda. ¿En una hacienda? Muy bien. ¿Vas acompañada, sola, amigas? Voy sola y voy allá con mis amigas, con mis amigos, ahí a platicar un rato. A pasarla bien. A pasarla bien. De eso se trata, también aquí. Así que vamos a ver, las chicas, ¿qué opinan? A ver, Nayeli, le dices un cinco, ¿te encantó el look? Sí, sí, me gustó mucho. ¿Qué es lo más que te gusta? La falda me encantó. Sí, la falda me gustó mucho. A ver, Andrea, ¿qué piensas? Me gusta mucho, yo creo que ella sabe muy bien los colores que le van bien y los domina perfectamente en el maquillaje, en la blusa, los zapatos, es el color que resalta sus ojos. Me parece muy adecuado, me gustó mucho. Muy bien, pero vamos a ver, ¿qué piensan los jueces? ¿Te parece? Te invito a pasar al podio. Sí. Daphne. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues mira, sí coincido en que eres romántica, pero no sé si realmente es que eso es lo que quieres transmitir o es tu zona de confort, decir, los vestidos largos, las faldas así, o sea, es donde yo me siento cómoda, me veo bien. Entonces, realmente no sé si es el mensaje que quieres enviar. ¿Ese es el mensaje que tú le querías enviar a tus compañeras o es una coincidencia porque es esa zona de confort para ti? Pues a lo mejor es una coincidencia porque a mí en particular cuando vi la falda me gustó mucho. No estoy acostumbrada a ver varias texturas juntas, pero cuando me la probé me gustó, me enamoré del look y pues dije, lo voy a usar. Me gusta, no tengo un estilo en particular, estoy aquí para también encontrar ese estilo que tengo, pero sí me gusta inspirarme en la gente, en lo que está en tendencia y crear cosas nuevas. No tan obvio, pues si me pongo botas verdes me da miedo ponerme otro color, entonces me pongo la verde arriba. Entonces creo que quizá estás en esta zona de confort en general porque sabes que se te ve bien, pero puedes dar muchísimo más. Tienes el porte, el cuerpo, la cara, solamente falta aventarse un poco y la falda sí es una buena propuesta. La bolsa no siento que vaya con el estilo del concepto que me estás diciendo, pero ahí vamos, en el camino. Perfecto, gracias. Daphne, varios puntos que comentar. Me parece que hay así como un pequeño caos ahí. La falda es una falda que tiene un trabajo que se llama, o sea, calificaría como un trabajo de patchwork. Es una onda como medio campesina, como medio rural. Es un poco difícil a lo mejor de combinar y siento que te fuiste como que por lo más seguro. Agarro uno de los colores que está en la blusa y con eso lo combino. Gracias. A mí me gusta, está súper cool, está lindo. Vas a una hacienda con tus cuates, estás cómoda, te puedes mover. La falda se me hace una gran pieza que está linda. Yo creo que es una falda que acomoda a casi todo el mundo. Me gusta, pero podemos arriesgar más. Y te ves muy linda. Gracias. Muy bien, es momento de ver la calificación. Están listos. Esto está jugando. Yo creo que ahí está, hoy está muy artístico. Y luego que escribe, escribe. Es que, es que... Ya maté mi, ya maté la sorpresa. Un, dos, tres. Vamos a ver. Ahí hay, voy. Tres. Un, tres. ¿Estás lista para conocer tu calificación total de este día? Sí. La calificación de Dafne es... 12.7. Acuérdate que estamos a nada también de llegar a la gala de eliminación, así que, a trabajar. ¿Va? Perfecto. Muchas gracias, Dafne. Gracias. 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 Gracias.